Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a lo que seguramente será el mejor año de Raidel. Este sábado tendremos nuestra primera fogata deportiva. Y quiero ver ahí a todos ustedes rebosantes de apoyo a nuestro entrenador Calhoun y a los llaneros de Raidel. Si no podemos ser atletas, por lo menos ofrezcamos hostel. Y ahora una buena noticia. Tal vez lo más emocionante que haya pasado jamás en nuestra adorada escuela. La Guerra de las Bandas de la Televisión nos ha seleccionado como representantes de la juventud de toda la nación. Y hará una transmisión en vivo desde nuestro gimnasio. Nos permitirá mostrar a toda la nación los jóvenes brillantes, educados, agradables y estudiosos que tenemos en Raidel. ¡Toma, suya! ¿Qué tal, eh? ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, baila la bamba! Oigan, ¿vieron entrar a Dani esta mañana? Está como quiere este año, ¿eh, Riso? Eso ya pasó a la historia. ¿No sabías que la historia tiende a repetirse? ¡Hola, muchachas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Frenchy! ¡Hola, Frenchy! Esta es Sandy Olson y esta es Zona, Jan, Mati y esta es Riso. Sandy acaba de llegar de Australia. ¿Y qué tal los canguros? Bien, gracias. Mati, ¿son nuevos tus lentes? Ah, sí, los compré para la escuela. Me hacen ver más inteligente, ¿no creen? No, todavía se te ve la cara. ¿Qué piensas de la escuela hasta ahora, Sandy? Es diferente. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Susie! Ahí viene Paz, la más ambiscona de la escuela. Me fascina el primer día de clases a ti, ¿no? Es lo máximo en mi vida. ¿A que no se imagina lo que pasó? Pues, ¿a qué no? Adivinen a quién nominaron para presidente del consejo escolar. ¿Quién? A mí, es lo máximo. ¿No creen? Acertaste. Solo espero no quedar demasiado mal. Bueno, te deseamos la mejor suerte del mundo, ¿verdad, chicas? ¿No? ¿Qué quieres? Sí, toma. Debes creerme una grosera por no haberme presentado contigo. Hola, soy Patty Simpson. Bienvenida a Raidero. Espero que te unas a las purristas. Nos divertiremos y seremos amigas para siempre. Oigan, ¿qué dicen de Sandy, eh? ¿La dejamos entrar a las damas rosadas? Es demasiado pura para estar rosada. ¡Me lleva el tren! ¿Qué vas con el pico? Uno de mis diamantes se me acaba de caer a la sopa. No toques. Oye, tiene que... ¿Quieres un poco de salami? Estás loco. Si como eso voy a oler como tú. Sí, es que se nos hacen de soplante. Oigan, muchachos, miren eso. Damas y caballeros, comienza el desfile de maricas. Miren eso. Esta vez sí que metiste la pata, Charlie. Así es, Andrés. Es cierto, Roberto. Es un despistado, ¿eh? Oigan, ¿ya vieron a la nueva chica que entró a la escuela? Uy, es lo que yo llamo un bocado de azúcar. ¿Tiene los pechos más grandes que Annette? Nadie los tiene más grandes que Annette. Es cierto. Miren. Oye. Ay, vamos. Fue un placer. Eres un degenerado. Yo quiero saber lo que hizo Danny en la playa. Sí, 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 sí. Cuéntanos, cuéntanos. No fue nada. ¿Sí? ¿Esperas que te lo crean? Cuéntanos a una muchacha que nos estabas platicando. Sí, te explico que nos fuiste. ¿Dónde pasaste las vacaciones? Las pasé en la playa. Con un muchacho. ¿Pasaste el verano entero con un solo muchacho? Este era muy especial. No te hagas ilusiones. Fue tan romántico. No, 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 no. ¿No nos quieren oír todos los sucios detalles? Vamos, dilo, dilo, dilo. Summer lovin' had me a blast. Summer lovin' happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away. Do I love the summer nights? Tell me more, tell me more. Did ya get Gary Paul? Tell me more, tell me more. Why does he have a car? Ah-ha, doo-doo, ah-ha, doo-doo, ah-ha, doo-doo, ah-ha. She swam by me, she got a cramp. He ran by me, got my suit down. I saved her life, she nearly drowned. He showed off, splashing around. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!